Semilla de Cristal Amarilla Nos habla de la cooperación y el florecimiento. Es tiempo de abrirse a poder dar lo que se puede, sabiendo siempre que dar es recibir, y que todo lo que entregas al mundo te lo brindas a ti mismo. Hay que dejar de limitar la visión y abrir la mente a la abundancia, al éxito. Jamás nadie podrá deberte nada. Lo que das siempre será recompensado, y lo que recibes es tiempo presente. Hay que romper las corazas de las creencias limitantes y abrir el corazón para entregarse a la vida. Eres la semilla que permite que florezca tu vida y al florecer y recibir éxitos, podrás compartir tu luz con el universo, con todo lo que te rodea, proyectándolo de forma positiva. Recuerda, la semilla de cristal amarilla te ayudará a florecer en todos los aspectos de tu vida. Hoy es día para dar y recibir. Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te envío miles de bendiciones y un gran abrazo de luz ahí, donde tú me escuchas. Gracias. 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 Gracias.